En un acto público, el gobernador regional de la Libertad, Luis Valdés, dio a conocer la moderna y transparente página web donde la comunidad en general podrá tener información sobre la gestión, como ejemplo de gobierno abierto a nivel nacional. La plataforma web fue diseñada con el apoyo de Progobernabilidad y el Gobierno de Canadá. Tal plataforma nace como parte del compromiso para lograr un gobierno abierto en el que la comunidad pueda conocer de forma permanente y con información actualizada la rendición de cuentas de la gestión pública. Adicionalmente al portal institucional se mostrarán los portales de noticias, de preguntas frecuentes y de datos abiertos. Hay una diferencia a nivel nacional y creo que ese es un gran avance. De hecho, va a ser una gestión mucho más interactiva. Todos los ciudadanos de la región de la Libertad van a poder, como te digo, seguir sus trámites en línea, venir a la región y un poco ayudarnos a hacer una gestión más eficiente. En otras palabras, a partir de ahora toda la información de la región de la Libertad está, digamos, al alcance de todos los liberteños. Este proyecto busca fortalecer la participación ciudadana. Los estándares de calidad de sus servidores públicos. Promover las tecnologías de información y de comunicaciones.